Televisión en movimiento. Televisión en movimiento. El Cejas, candidato a la diputación local por el Distrito 14 por el Partido Nueva Alianza. José Luis, bienvenido a este tu programa. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te agradezco la invitación. Estoy aquí para platicar sobre mi vida, sobre quién soy. Y sobre los retos que tienes por delante. Y lo que viene. Por supuesto. Bueno, platícanos quién es José Luis Sánchez Vázquez, el Cejas. Que así te dicen desde chiquito, me decías. Cuéntame. Bueno, pues desde que tengo seis años en la primaria, por ahí un amigo fue que me puso el mote. ¿Y te acuerdas de quién fue? Sí, se llama Juan Carlos Morales Lagunas. Ajá. Es muy amigo mío toda la vida. Y este, pues, se me quedó el nombre. De hecho, casi nada conoce mi nombre. Casi todos me conocen como el Cejas. Ajá. Y me gusta, me agrada el mote. No, no es, no es lastimoso, ¿no? Claro, te identificas con él. Claro. ¿Qué te decían tus papás cuando te empezaron a decir el Cejas? Bueno, a mi madre no le gusta. A ella, ¿no? A ella siempre he dicho que, pues que para eso me puso un nombre, ¿no? Que me dijeran de llamar de esa manera, ¿no? Claro. José Luis. Pero, pues, la gente no le hace caso a mi madre, ¿no? Entonces. Me imagino que ella es la única que te dice José Luis. Sí, ella y mi suegra. Ajá. Y mi esposa también. Pero de allá en fuera casi todo el mundo me conoce como el Cejas. Y bueno, cuéntame, ¿qué ha hecho el Cejas? ¿Cómo es el Cejas? ¿Cómo es José Luis? Bueno, yo me considero una persona muy humana. Ajá. Siempre he tratado de estar bien con la sociedad en general. Soy una persona que se dedica a trabajar. Creo que soy buen padre de familia. Al menos eso dicen mis hijos, ¿no? ¿Quién mejor que ellos? Claro, claro. Ellos son los que reciben todos los beneficios del padre. El padre que creo que soy. Yo trabajo para ellos. Tengo a mi familia siempre. Trato de tener la unidad. No nada más a mi núcleo familiar, que es mi esposa y mis hijos. También a mis padres. Todos los días como con ellos, ¿no? Y siempre trato de mantener a la familia reunida. Claro. Es parte de mi esencia, ¿no? Y quiero reforzar la parte del ser buen padre porque yo creo que lo que estamos perdiendo hoy son los valores, ¿no? Yo le dedico tiempo a mis hijos. Les dedico tiempo, hago tareas con ellos. Les ayudo a hacer trabajos de la escuela. Voy a hacer deporte con ellos. No eres un papá que le deje todo a la mamá. No, no, pero además lo veo con gusto. No lo veo como una obligación. Lo veo como un compromiso con mis hijos, ¿no? Desde que yo decidí tenerlos, sabía que era un compromiso grande y que los tengo que sacar adelante, ¿no? Y en ese sentido siempre he funcionado creo que con mi padre, ¿no? No creo que tenga una tacha ahí, ¿no? Y como te digo, pues son ellos los que lo dicen, no soy yo. Y eso es lo que me imagino te hace sentir más orgulloso. Claro. Sí, para mí es un orgullo ser buen padre. Es básico en mi vida. Eso me da mucha fuerza y es lo que impulsa mi vida, ¿no? Todo, ¿cuál ha sido tu actividad fundamental durante todo este tiempo, tu tiempo productivo? Bueno, mira, yo estudié contaduría pública en la Universidad Mesoamericana aquí en Oaxaca. No sé si sea gol, pero no lo hice con esa intención. Pero es tu alma mater, eso sí. Así es. Y cuando yo termino la carrera, busqué empleo, me quise emplear y me costó mucho trabajo, fue muy difícil. Y para serte honesto, pues el primer trabajo que tuve prácticamente fue de office board, ¿no? Entonces para mí fue muy decepcionante porque yo pensé que cuando terminaba mi carrera, pues iba a ser ya un profesionista y que la gente me iba a recibir como tal. Claro, y ahí vas a tener a lo mejor un empleo o un negocio. Así es, así es. Entonces, mis padres que toda la vida han sido comerciantes, que de ahí hemos partido, o al menos yo, yo me dejé llevar por eso. Siempre me ha gustado el comercio desde que estaba yo en la prepa, vendía ropa con mis amigos. Y este, desde chavillo, ¿no? Incluso cuando tenía nueve o diez años me iba a lavar carros. No por necesidad, pero sí lo hice porque no me daban dinero para irme a las maquinitas y era la forma en que yo lograba. Cuéntame, ¿qué tanto eras tú o qué tanto has sido vago, como de pronto les dicen, para ir a todas esas cosas? ¿Ser amiguero? Sí. Soy una persona, creo que soy muy social, tengo muchos amigos, tengo muchos cuates, muchos conocidos, ¿no? Me es fácil convivir con la gente, pero también tengo mis restricciones, ¿no? Hay cosas que no me gustan, hay gente que es de mal agüero y trato de evitarla, ¿no? De hecho, desde, vamos, cuando tomas no manejes, si diviértete, pero con límites, cosas así. Claro, la diversión es parte de mi vida, a mí me gusta mucho divertirme, yo salgo, salgo a cenar con mi esposa, salgo con mis amigos, me tomo una cerveza, dos o tres, ¿no? O sea, soy una persona normal, soy un ciudadano común y corriente, no tengo ningún problema con eso, yo no ofendo a nadie y pues creo que la gente que me conoce lo sabe, ¿no? Soy una persona normal, no estoy buscando cómo hacer daño, al contrario, ¿no? En la medida que puedo ayudar a mis amigos y a la gente en general. Fíjate que justo por eso y para comentario con nuestro auditorio, empezamos esta charla con José Luis de esa manera. ¿Por qué? Porque finalmente eres un ciudadano que está interesado en un tema político. Así es. Ahora sí, llegando a este tema político, ¿por qué decidiste tú ahora contender a la diputación local, entrar en un área quizá desconocida para ti, pero que a partir de ahora significa un reto también? Híjole, pues... ¿Qué te dijeron? ¿Quieres que te lo digas? Claro, ¿cómo te convencieron? Mira, la verdad es que fue una situación, fue una circunstancia, ¿no? Así normal, muy natural. Se acercó un amigo de Nueva Alianza y me dijo, a ver, ¿te interesaría participar? Primeramente me invitó a participar en la planilla para la presidencia municipal. Y le dije, sí, con mucho gusto, te doy mis papeles, sí, si me invitas está bien, no tengo problema. Hasta ahí yo no veía ningún compromiso. Claro. Cuando yo le entrego la documentación me dice, ¿te gustaría contender para la diputación del Distrito 14? Le dije, ¿cómo, así nada más? O sea, ¿nada más quieres ser diputado o quieres ser candidato? Y me dice, sí, yo te invito, inscríbete, métete a las pre y ya vemos si te quedas, ¿no? Le dije, ok, le dije, pero hay una condición para que yo sea candidato. Si me van a permitir hablar y levantar la voz, porque pues yo tengo mis dolores, ¿no? Tengo mis sueños y pues si me van a dejar hablar y expresarme como soy y lo que quiero, le entro. De otra manera no lo voy a hacer. Si me van a estar guiando y me van a estar diciendo qué debo de decir, no lo voy a hacer. Porque si hay algo que tengo es que soy muy auténtico. Trato de ser siempre yo y se acabó, ¿no? Entonces. Digo, si te iban a limitar, pues qué chiste, ¿no? Así es, claro. Entonces, acepto y sí quedo como candidato al final. ¿Pero por qué? ¿Por qué acepto? Bueno, yo parto de un hartazgo, ¿no? Yo comercialmente he tenido caídas, ¿sí? He sufrido caídas. Que no puedo culpar de todo al gobierno, porque también he tenido malas decisiones yo en mi vida, ¿no? Que finalmente son tropiezos. Finalmente somos perfectibles, ¿va? Así es, sí, sí, sí. Entonces, no puedo culpar al gobierno del todo, pero sí, sí fue parte. Porque a raíz yo veo como un parteaguas o un antes y un después en el año 2006, ¿no? El famoso año 2006. Así es. Entonces, en ese sentido, yo empecé a tener una caída, ¿no? Mi negocio se empezó a ir a pique porque yo venía financiado por los mismos proveedores. Y eso, pues, me dolió mucho porque fue un negocio que yo trabajé aproximadamente 15 años, ¿no? Entonces, culpo mucho a las autoridades por no haber propiciado las condiciones para que yo pudiera desarrollarme. Porque venía muy bien y después del 2006, pues, no había dinero, no había las condiciones, había bloqueos por todos lados. Ya no encontraste el camino para poder desarrollar. Fue muy complicado, demasiado complicado. Y para serte honesto, pues, sí llegó un tema como de depresión, ¿no? Claro. Llegó un momento en el que yo ya me sentía, pues, muy limitado. De frustración y todo lo demás. Frustrado, ya no sabía para dónde correr, ¿no? Y eso, pues, me lleva a perder el negocio. Lo perdí totalmente. Fueron cinco o siete años, sí, no, siete años, perdón. Siete años después. Pero así fue la caída. Los últimos dos años estuve en números rojos. Yo estuve manteniendo nómina, pagando renta, ya de mi lana. Wow. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo no quise correr a mis trabajadores. Porque yo todavía tenía fe y les dije, vamos a sacar adelante el negocio. Vamos a tenerle fe. Vamos a cambiar las cosas. Vamos a buscar una forma. Pero me fue muy difícil. Porque después de todo también fuiste un comerciante, un empresario responsable. Así es. Digo, otro hubiera sido, cierra su negocio y adiós trabajadores. Así es. No, no, no. Fui muy responsable en ese aspecto porque sé perfectamente las necesidades que hay en las familias huaxqueñas. Claro. Y no lo digo porque esté ahorita contendiendo. Lo digo porque sí te das cuenta desde el tema empresarial de la situación. Porque yo llevaba lo que vendía, que era material eléctrico y plomería, lo llevaba todo el estado. Yo trabajaba en el interior del estado. Y ves muchas carencias en muchas poblaciones. Y ves cómo se caen las ventas porque no hay dinero circulando. Sí. Porque no hay oportunidades, porque no hay trabajo. ¿Sí? Entonces vivimos prácticamente del dinero que ingresa a través del magisterio y del trabajo que nos da el gobierno. Por supuesto. Y ahí es donde justamente vamos a seguir platicando después del corte, ¿qué te parece? Claro que sí. Nos vamos a una pausa. Le recuerdo que está usted viéndonos a través del canal 071 de ICI en su programa Conociendo a José Luis Sánchez Vázquez, el CEJAS, candidato a la Diputación Local por el Distrito 14. Corte y regresamos.